cómo hacer sombrero de escuela avanzado en fc 24 si quieres hacer este sombrero en este vídeo de enseñar cómo lo puedes hacer te voy a enseñar el mando para que sea más sencillo de explicar mira para hacer este sombrero lo que tenemos que hacer es pulsar o sea no pulsar es hacerlo con el joystick derecho vale lo que tienes que hacer es darle un toque hacia atrás luego un toque hacia delante pero el segundo toque tienes que mantenerlo y luego una vez que lo mantiene sueltas y le vuelves a dar sería más o menos así mira vale ahora voy a enseñarte el jugador y el mando para que más o menos veas el mando y veas cómo lo hace entonces vas corriendo y ahora hace así y haría eso vale no hace falta que al final del todo vuelva a mantenerlo pulsado yo lo mantengo por costumbre pero no hace falta simplemente hace así y así sería espero que te haya servido el vídeo si te gusta el fifa o el fc como se llama ahora te invito a que te suscribas al canal el canal solamente trata de fifa o de fc así que bueno te veo en la siguiente vale hasta la próxima